Mi loco, oye, yo soy un tipo lindo, yo soy más lindo que tú, soy más lindo que tú, mi loco, oye, tú puedes decir eso alante de este feo, pero más lindo que yo, tú no eres, pero tú estás loco, oye, tú no eres más lindo que yo, la novia tuya me tira por Snapchat, y la tuya por Instagram, y la tuya por Instagram, y la tuya por Instagram, a mí, a mí me tira por Instagram, oye, tengo siete packs de la novia tuya, yo tengo la galería entera, ella, ella es mi perfil, porque yo soy un moreno bonito, espérate, por favor, un moreno lindo, algo hermoso, dime dónde tú has ido, que tú no puedes estar tranquilo, tú tienes mi pirilla que la familia es corriente, eso no es nada, eso es parte de mi hermosura, eso es parte de mi hermosura, oye, cuando yo veo en agora, oye, tú a esas mujeres, mojando, parece, oye, el huracán Irma, el huracán María, el huracán todo el lado, más asqueroso, asusto del mundo, asqueroso, mira, yo fui agora, yo fui agora, señor, coño, señores, es un maldito toque, yo tengo un maldito cuerpo, suéchenme, maldito feo, señores, ya, yo soy bonito, tú no eres bonito, lo su hermoso míratelo, muerdo, míratelo, mírate, mírate la cara, Marón, pero tú eres la decepción de la gente negra, oye, cuando tú raciste, lo que tu mamá no hay abortos con que tuviera vacío, él ya quería abortar una, un nacimiento, abusador, es una guerra de lindo, ¡No te dije, mete! ¡Abusador! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Dale por la cámara, maldito! ¡Fue un cazoco! ¡Qué vaina más fue! ¡Mira los moños! ¡Brillo, gordo! ¡Mira! ¡Ríete, ríete! ¡Esperate, chapa!